Música Actualmente en el país tenemos la suerte de tener la promoción de las energías renovables. Esto viene más o menos hace unos cuantos años. Y de todas las fuentes energéticas renovables, la biomasa está siendo impulsada en dos aspectos. Uno de ellos son los biocombustibles líquidos, biodiesel, etanol. Y el otro está referido a todo lo que es cogeneración de energía a través de biodigestión o a través de procesos tecnoquímicos como el que hace la empresa Paramonga. La biomasa va a mirar a trabajar con tecnologías de conversión mucho más especializadas. Por ejemplo, microorganismos eficientes, microorganismos especificados genéticamente. Por ejemplo, el tratar residuos de tipo lignocelulosa o trabajar con algo. En el Perú la tendencia aún se va a mantener en el uso de biodigestores y entanologías de transformación de la biomasa, pero biodegradable. Eso quiere decir que como país aún estamos bastante retrasados de lo que es la tendencia mundial de la transformación de la biomasa. Sin embargo, hay iniciativas interesantes, pocas, pero que de repente valdría la pena mencionar. En el caso de la UNAM, trabajar no solamente con tecnologías de conversión conocidas, biodigestión, explicación, sino también con microorganismos. Como el laboratorio de biotecnología. ¡Suscríbete al canal!